En la última semana, Cienfuegos ha reportado el mayor número de positivos a la COVID-19 desde que comenzó la pandemia. 212 casos activos confirman el marcado aumento de la incidencia de la enfermedad, que en lo que va de mes se aproxima a superar los registros de abril. Ante el Consejo de Defensa, el director provincial de Salud detalló la compleja situación con 54 controles de foco abiertos, la mayoría en la ciudad capital, donde también se concentran tres de los cinco eventos de transmisión activa, el más severo en el Centro Médico Psicopedagógico. En consecuencia de una penetración no intencional de una enfermera que era portadora asintomática, tuvo un alto e inmediato impacto, logrando contagiar un número de 51 personas entre pacientes, residentes y trabajadores. Hasta ahora, 50 de ellos son asintomáticos y por la complejidad de su atención, permanecen en la institución convertida en centro de aislamiento. Además del territorio capital, Comanayagua se identifica como de alto riesgo de transmisión, seguido de rodas. Se van a paralizar todas las operaciones que se realizan en las oficinas de trámites nuestras de la provincia. Está suspendido el transporte urbano, incluyendo todas las variantes, estamos hablando de coches, mototaxis, triciclos, bicitaxi. Se paraliza el trabajo por cuenta propia de las actividades comerciales, prohibiendo la práctica de actividades físicas deportivas en parques biosaludables, pistas, estadios y áreas públicas. Esta es una medida que ya estaba. Lo que pasa es que cuando pasan algunos días, las medidas se resquebrajan, se prohíbe el acceso de personas a playas públicas y ríos, se cierran las instalaciones de campismo nuestra, paralizar la venta de opcionales turísticas a través de las agencias de viajes hacia otros territorios del país. Se suspende el curso escolar en el municipio de Cienfuegos. Se reduce el horario de los círculos infantiles en el municipio de Cienfuegos hasta las 2 de la tarde. Reducir la jornada laboral hasta las 2 de la tarde. Se dispuso además la prohibición de movilidad a partir de las 5 de la tarde, con un llamado al control de contactos y viajeros y a la disciplina individual que, en las últimas semanas, ha traído como consecuencia la nefasta estadística. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.